Música Tras un proceso riguroso y capacitaciones exhaustivas en materia de seguridad ciudadana, la Municipalidad Provincial del Cusco, liderada por el alcalde Luis Beltrán Pantoja Calvo, incorporó a 70 nuevos serenos para fortalecer el orden y la seguridad en la Ciudad Imperial. Entre hombres y mujeres estamos incorporando 70 efectivas más para la seguridad ciudadana. Y en estos días debemos incorporar 70 más, necesitamos 140 serenos para brindarle seguridad a nuestro pueblo. Más aún, ahora que se acercan las fiestas, queremos que no tengan ningún inconveniente y que nuestra ciudad siempre esté segura, limpia, ordenada. Ante el crecimiento demográfico en Cusco y el incremento de visitantes locales, nacionales y extranjeros, según lo referido por la primera autoridad provincial, se necesita al menos 400 serenos que resguarden la ciudad, 100 serenos por cada turno durante las 24 horas del día y los 365 días del año, con la finalidad de reforzar la lucha frontal contra la delincuencia e inseguridad. Ellos formalmente desde el día de ayer ya están prestando el servicio correspondiente y hemos hecho la capacitación y la inducción con participación de nuestra Policía Nacional, de la Zunafil, de otras instituciones que tienen que ver en la materia de seguridad ciudadana, con la finalidad de que ellos puedan brindar lo mejor, lo mejor en materia de seguridad ciudadana. Esa es la intención del señor alcalde y la intención, por supuesto, de la subgerencia de seguridad ciudadana. Mediante la subgerencia de seguridad ciudadana, todos los serenos incorporados recientemente recibieron capacitación en primeros auxilios y respuesta ante emergencias, trato y buen servicio al ciudadano, entre otros, relacionados a seguridad ciudadana. Han sido seleccionados hombres y mujeres y esperemos ahora que cumplan con el servicio. Están todavía siguiendo una charla de inducción, de capacitación, sobre todo en atención al público, en que no se metan en problemas, no queremos que cometan actos irregulares, no queremos que se excedan también al cumplimiento de sus funciones, que su trabajo sea respetuoso, de buena atención al público, sin ningún tipo de excesos, pero imponiendo el principio de autoridad. Cabe señalar que los serenos, en un acto simbólico presidido por el alcalde del Cusco, Luis Beltrán Pantoja Calvo, recibieron sus respectivas indumentarias para realizar su labor con la sociedad y combatir la delincuencia.